hola soy orey y aquí estoy con world rally championship 8 seguimos con nuestra carrera segunda temporada vamos en el primer rally el de suecia y nada todo preparado ya con este nuevo equipo que tenemos algunas diferencias en la estructura de imas de creo que tenemos ya el equipo tope que podemos llevar hay metólogos que no tenemos obviamente que también mantenemos el equipo un poco raro mantenemos el equipo manteníamos el nivel era diferente y más de que claro esto es propio de cada equipo que yo también pensaba que el personal lo iba a ser recordamos objetivos que tenemos no penalizar más de un minuto y no usar los duros dos rallies bueno este rale que usar neumático de clavo así que ahí no habrá problema y bueno es suecia donde lo hicimos muy mal la temporada pasada así que vamos a intentar sumar con estos dos primeros tramos el primero es muy largo ya a marcar las primeras diferencias y bueno el tema de neumático no hay nada que elegir así que nada de cabeza a ver cómo arrancamos esta temporada me parece que el tiempo no está muy allá en esta primera etapa mucho viento si, si, está cayendo aquí agua a derecha 4 asalto a izquierda a fondo 200 derecha 3 a izquierda a fondo se cierra a derecha 6 e izquierda 4 abierta 30 izquierda 4 acima a derecha 5 y derecha 4 bien freno para derecha 2 200 sobre baches freno para derecha 3 a izquierda a fondo bueno que se me ocurre otra vez y derecha a fondo 100 y derecha a fondo 100 y derecha a fondo 100 sigue al medio sigue al medio sobre gran salto 300 izquierda 4 media se cierra a derecha a fondo izquierda 4 media se cierra a derecha a fondo y cima a derecha izquierda 4 a freno para derecha 1 50 izquierda 4 izquierda 4 izquierda 4 a izquierda 4 10 Derecha a fondo, a cima, a izquierda, a fondo, bien Derecha a 6, se cierra, 3, larga, 150 Cuidado, freno fuerte para recto a derecha, en cruce, bien Izquierda a 5, corta, se estrecha, a derecha a 6, se cierra, 4, corta, bien, sobrecima Derecha a fondo, bien Izquierda a fondo, se cierra, 5, sobrecima Izquierda a 4 Y derecha a 5, a derecha, 4, corta Expuesta a derecha, 4, sigue A izquierda a fondo, larga, bien Derecha a 5, se cierra, sobrecima Y derecha a 5, corta, a izquierda, 3, corta, abierta Y derecha a 5, corta, sobrecima, a izquierda, 4, se cierra, 3, 80 Y derecha a 6, a izquierda, 6, se cierra, 3, trans, cruce, bien Izquierda a 6, sobrecima, a derecha, 150 Izquierda a 6, freno para recta, derecha, gran corte, 150 Izquierda a 6, freno para recta, derecha, gran corte, 150 Izquierda a 6, freno para recta, derecha, gran corte, 150 Izquierda a 6, freno para recta, derecha, gran corte, 150 Izquierda a 6, freno para recta, derecha, gran corte, 150 Izquierda a 4, corta, derecha, 4 Izquierda a 4, corta, derecha, 4 Izquierda a 4, corta, derecha, 4 A derecha 6, a izquierda 5, se cierra sobre cima A derecha 4, se cierra 3 Y derecha 4, corta Y derecha 3, corta, a izquierda 4, abierta, 80 Izquierda 6, se cierra, sigue a derecha 4, 30 Cima, izquierda, a fondo, 200 Izquierda 6 y derecha 5, 150, sobre baches Derecha 4, abierta Izquierda 5 y cima, 150 Bueno, hemos tenido un par de errores gordos, nos hemos cruzado muchísimo Una pasada en una curva y sufriendo mucho ya Sufriendo mucho nada, un minuto hemos perdido Y bueno, pues sufriendo mucho con la lluvia La verdad es que Nos ha complicado más todavía de lo habitual Mucho derrapaje Y no empezamos bien Hemos llegado un tramo larguísimo Y ya nos ha condicionado ya Todo el rally Seguimos con este mal tiempo Que hace más complicado Si cabe La conducción en la nieve Seguimos con este mal tiempo Izquierda, a fondo, sobre baches Y derecha 6, 100 Izquierda 4, a derecha, a fondo, 100 Izquierda, a fondo, 50 A izquierda, a fondo, y derecha, 5, media, sobre cima Izquierda 4 y derecha, 3, corta Izquierda 3, abierta Izquierda 4, se estrecha, 50 Y derecha, a fondo, se cierra, 4, a izquierda, 3, corta, abierta Izquierda 4, a derecha, 3, abierta A derecha, 4, sigue A izquierda 3, 100 Izquierda 6, a derecha, 4, sigue A izquierda, 4 Ten cuidado Derecha, a fondo, freno, para recto, a izquierda Gran corte, abierta A derecha, 3, 6, izquierda, 3 La luz, no No cera Derecha 3, abierta Izquierda 2, corta, abierta, 50 A izquierda 5, se cierra, freno, a derecha, 2, corta, abierta A derecha, 4, corta, e izquierda, 3, la marcha, a izquierda, 3, 100 A izquierda, a fondo, 200, sobrebaches A izquierda, a fondo, 200, sobrebaches Cuidado Cuidado Derecha 4, y freno, para recto, a derecha, 50 Derecha, a fondo, a izquierda, 5, se cierra, 50 Árbol, fuera, derecha, 4, corta, a izquierda, 5, media A derecha, 5, se cierra, sobrecima, salto A izquierda, 4, 100 A derecha, 3, a izquierda, 4, abierta, 50 Bueno, no se veía nada, no se veía nada la visibilidad malísima Décimo segundo, metemos un poquito de tiempo aquí a Carenton Pero, uff, durísimo, eh Hemos tenido un errorcito ahí Está siendo durísimo este, eh Este rally, eh Con este tiempo, uff, se está haciendo muy complicado Estamos lejos de, eh A que, bueno, lejos de los puntos Bueno, una pena, no? Sobre todo el primer tramo Hemos tenido ahí esos cruces, pero bueno Tampoco en el segundo hemos estado finos El coche no está mal, no lo hemos golpeado De hecho, pues yo creo que prácticamente Podemos poner a tope, así que no me preocupa mucho Dejamos esto tal como nos lo indican Ahí viene la super especial esta Y luego la Power State A ver si ahí pudiéramos hacer algo para rascar algún punto Terminante el mal tiempo que está haciendo en el rally Que seguimos con él Y esta etapa además Siempre, o sea, recuerdo que Que... Sobre como... Sobre hielo absoluto Muy complicado Tener el coche en la pista Tener el coche en la pista Luz de abajo Puente a salto 30 Izquierda 4 Corta y derecha 3 Sin corte 70 Izquierda 6 Se cierra 3 Corta sin corte Izquierda 4 Muy larga Se cierra Se cierra Y abierta 30 Cuidado Freno Cierra Cruz de recto Cruz de recto a izquierda Para afuera 40 Gran salto sobre puente 30 Derecha 3 Sin corte Abierta Mierda, se me va en el último instante, hijo. Rabia. Me ha puesto ahí en negro un momento, que no sé qué ha pasado, hemos ido décimos a ocho segundos, la estima, porque podemos haber estado ahí un poquito más en la lucha. No me da cuenta si he roto mucho el coche, bueno, estamos con el mismo tiempo que Knacker y bastante lejos de Kenton, así que la opción es hacer un buen resultado aquí. Aunque creo que son los cinco primeros son los que sacan puntos, y bueno, está haciendo Suecia ya un rally para marcar como muy complicado, y este año especialmente por este tiempo. Derecha, fondo, sobre cima, larga, 80, machis. Derecha, fondo, larga, se cierra, 3, corta, 40. Salto, quitar, sobre cima, 30. Izquierda, fondo, se cierra, 5, 50. Derecha, 5, 100. Derecha, 5, 100. Y derecha, 6, 50. Cuidado, pleno. Derecha 3 corta, izquierda 2 corta Izquierda 4 largas, estrecha, derecha 4 abierta, sobrecima, 50 Izquierda 6 corta y 100 Derecha 6 estrecha, izquierda 5 se cierra, sobrecima Derecha 4 corta, sin corte, a izquierda, a fondo, asalto, quizás, sobrecima, 50 Cuidado, freno fuerte, recto, a izquierda, sin corte, derecha 5 largas, 60 Izquierda 4 corta y derecha 5, 50 Cuidado, derecha 6 se cierra, 3, 50 Izquierda 6 sobrecima, 30 Derecha 5, cuidado, se cierra, 3, 30 Izquierda 5 y derecha 5 sobrecima, cuidado, se cierra, 3 Izquierda 4, 60 Izquierda 6 largas, sobrecima, 50 Y derecha 5 sigue, izquierda 3 abierta, acuesta, 50 Izquierda 4 larga, 30 Y derecha 3 se cierra Y derecha 4 abierta, 70 Izquierda 5 sigue, derecha 6 corta Izquierda 4 abierta, derecha 4, 70 Cuidado, freno fuerte, para recto, a izquierda y derecha, a fondo, 50 Izquierda 5, 50 Izquierda 5 abierta, muy larga, 50 Izquierda 5 abierta, muy larga, 50 Izquierda 5, 50 Izquierda 5, 50 Izquierda 4 sigue, freno para derecha, 1 sin corte, 30 Izquierda 5, 50 Sigue izquierda 4, larga sigue 50 Derecha 4, ha cuidado, izquierda 4, se tierra 1,5 Derecha, izquierda 6 y derecha 3, 200 Cuidado, gran salto, 200 Peligro, freno fuerte y derecha 2, sin corte Derecha 3, abierta Y freno para derecha 5, se tierra a izquierda 2, 40 Cuidado, freno fuerte, recto a izquierda, corte 60 Izquierda 5, se tierra 4, corta 50 Izquierda 5, sobre cima, derecha 4, se tierra, 60 Y derecha 5, 30 Derecha 4, a giros, 30 Derecha 4, abierta, izquierda 3, 100 Paches Derecha, fondo, a izquierda 4, larga, derecha 3 Izquierda 5, corta, para meta El error, que lástima Estaba yendo bastante bien Bueno, el quinto está lejos, o para haber hecho algo, pero bueno Nos hemos ido defendiendo mejor Decimos, primero nos quedamos ahí a las puertas de los puntos Aunque en tiempo es bastante amplio Mejor no resultados respecto a la temporada anterior Pero un auténtico sufrimiento No se ve en nada Visibilidad nula en el rally Conseguimos eso sí, experiencia Se iba a reputación, confort muy abajo La moral también Conseguimos el objetivo a corto plazo Eso sí Recobrando un poquito de reputación, pero Que no está muy allá Complicado ha sido Este rally Sin visibilidad prácticamente Y todos hemos tenido algún error Sobre todo el primero Que es cuando menos se nota la adherencia Y las cruzadas Que cuando se va de culo Pues prácticamente no tienes opción Bueno, creo que lo suyo es meter el meteorólogo Aunque no es que no se ofrezca mucho Porque al final No hay mucho margen de maniobra con los neumáticos Sobre todo teniendo en cuenta Que hay que cumplir objetivos muchas veces Así que bueno Que por lo menos metemos Meteorólogo Ahora hay que rotar aquí el equipo Vamos en tema de recorreros para ver Lo ganado Prácticamente Tenemos que pagarlo Para Para reparaciones Y bueno, ya vimos que acabamos en negativo La temporada pasada Y no pasó nada Entre comillas Bueno, tenemos aquí un entrenamiento Un descanso Al principio descansaríamos Y aquí tenemos muchas opciones Entre No, carrera histórica Condiciones extremas en Chile Entrenamiento Seguramente haga la histórica Quizá un entrenamiento Antes de Corcegas Que nos ofrecen pocas cosas Si los eventos de De los constructores No Vamos a ganar esa reputación Que con Skoda está bastante decente Mejor que con Ford Que la verdad Estamos Sufriendo No estamos haciendo buenos resultados Bueno, lo vamos a dejar aquí Y volveremos para Para el rally siguiente Rally de Corcega Asfalto Donde Solemos ir mejor Y a ver si tenemos más Suerte Y Hacemos un resultado Mejor Porque De momento Estamos teniendo resultados Bastante pobres La verdad Pero bueno Lo que hay Es el nivel que tenemos De momento Así que nada De momento nada más Lo dejamos aquí Me despido Hasta luego Vamos a ver